Varias veces hemos difundido ya los alcances del proyecto de investigación que lo hacemos, como bien vos comentabas, con nuestros socios privados que es la Cooperativa Eléctrica de Río Grande y bueno, hoy nos tocó en un día bastante poco apropiado por el tema del viento pero bueno, esto es incontrolable la etapa de montaje final de la turbina ya los componentes estaban acá y bueno, ahora con todo este despliegue de equipos que ves estamos en la etapa más crítica que es el montar el rotor, subir el rotor y probar el sistema de control, digamos para que con este viento ya la turbina se autocontrole así que esta sería, digamos, la primera etapa de esta turbina de 30 kW que es la que va a estar instalada aquí en la sede de Yrigoyen donde vamos a trabajar básicamente con la parte de investigación las otras dos turbinas que están, digamos, detrás del cámara son las turbinas de 5 kW que una va con destino a Toluvin, a la cabecera del lago y la otra va a Paso Ratman cerca de Río Grande, el paso fronterizo para abastecer a todo lo que es el puesto de gendarmería de la FIP y el control de aduana así que bueno, el proyecto ya está con esto se está iniciando formalmente, ¿no? Y con esta turbina en particular ¿cuál es el trabajo que va a estar realizando? Bueno, con esta turbina en particular vamos a estudiar ciertas hipótesis que tenemos planteadas como proyecto que pasan, son múltiples pero básicamente para ver la resistencia a la corrosión del equipo con el aporte salino que hay de parte del viento que es predominantemente del canal de Beagle del sudoeste vamos a estudiar, digamos, el efecto del engelamiento la formación de hielo en las palas y la acumulación de nieve para ver cuánto afecta a la producción eléctrica la durabilidad del equipo y lo que es de laminación de materiales compuestos básicamente todo lo que es fibra de vidrio cuánto afecta a la cuota de radiación que tenemos el viento, las vibraciones, la turbulencia así que todo eso no hay mejor modo de medirlo que con una turbina que esté lo más próximo posible a nuestros laboratorios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!